... Buen día, ¿cómo andás? Estoy en vivo, para Comunicación Popular. Marcelo, tres años de gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo lo estás viviendo vos en lo personal y cómo ves el país? Eh, flojo. No, complicado. Me tengo que ir ahora, pero... Muy rapidito. ¿Creías que Macri iba a hacer todo lo que hizo en este tiempo? No, yo creía, y lo dije públicamente, que estaba para más Macri, ¿no? Para algo un poco más ambicioso. Pero bueno, por el momento estamos muy complicados. Dijo el presidente Marcelo que lo tenemos que juzgar por el tema pobreza. En un año, en 365 días, aumentó a 2.700.000 de nuevos pobres. ¿Qué opinión tenés? La misma que vos, seguramente. Sí, bueno, un desastre. ¿Se puede seguir apoyando un modelo económico así? No, alguno apoyará lo que le parezca. Yo no sé quién para decir qué es lo que debe ser apoyado y qué no, pero los datos de pobreza son elocuentes, ¿no? ¿Qué opinión tenés del escándalo que se está dando en el Poder Judicial? Horrible. Horrible. Muchos periodistas están involucrados. Sí, lamento por ellos. Igual yo creo que la ley de Santoro es un tipo de bien, pero bueno, lo relevante ahí es el tema de Ramos Padilla, que me parece que si tira esa soga, es un tema, puede encontrarse con sorpresas desagradables, ¿no? Es un tema muy complicado. Igual la guerra judicial es un espanto. Lo que pasa en la Corte, con los tribunales federales orales, con lo de Dolores, es un espectáculo bastante desagradable. ¿Se tendría que caer, Marcelo, en la causa de la fotocopia de las fotocopias? No. ¿Con todo este escándalo? No, yo creo que no. ¿Por? Bueno, no me parece. Me parece que esa causa tiene elementos suficientes con los arrepentidos, ¿no? Con excepción de que alguien pruebe que los arrepentidos fueron adelgados a punta pistola, cosa que por el momento no parece que esté cerca de probarse, ni mucho menos, ¿no? Ahora sí la última. Jorge Lanata, que está en este momento que usted hace en el pase, aseguró la semana pasada que C5N tenía que cerrar. Que él se preguntaba, ¿cómo es posible que esté en el aire? ¿Qué opinión tenés al respecto? No, bueno, a ver, yo trabajé ahí y yo no diría que nada debe cerrar, digamos. Me parece que es un tema que habría que ordenar, es decir, lo que es esa compañía está complicada, tiene sus dueños en la cárcel, debe millones de dólares de impuestos, pero eso no quiere decir que tenga que cerrar. Me parece que debería haber alguna alternativa intermedia a cerrar. Cerrar un canal de televisión es algo que no aplica ni acá ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Así que espero que se pueda resolver el tema, no cerrando eso, ¿no? ¿Crees que Cristina Kirchner va a ser candidata a Presidenta? No tengo ni idea. ¿Te gustaría ver la Presidenta nuevamente? No, no, francamente no. Si hay un balotaje entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, ¿a quién le darías el voto? No, yo jamás dije a quién votaría en una elección y pienso no cambiar ese punto de vista. Marcelo, gracias. Chao, chicos. Chao, Marcelo. ¿Eh? Sí, claro. Gracias. ¿Cómo? Yo no soy tan básico con mi pensamiento, viste, mi pensamiento a veces no es tan... No, lo que pasa es que muchos apoyan este modelo y no se habla del desastre que está haciendo Macri, Marcelo. Yo hablo todos los días del desastre. Si vos escuchás mi programa de radio, lo escucharías. Gracias, Marcelo. Un minuto. Un minuto. Estoy acá para Comunicación Popular. Dale. Santi, duplicó la pobreza, nos mintió el presidente de la república y hay muchos medios que desinforman a la sociedad. ¿Por qué crees que se da esa situación? Igual creo que basar todo en los medios hoy es como un poco antiguo porque la democratización de las redes y de toda la información hoy no se puede ocultar más lo que pasa, digamos. Antes sí, antes había un solo canal o dos o tres diarios. Ahora es como que todo el mundo con un celular puede hacer lo que quiera. Y nosotros, mirá ahí. También. Estamos. Por eso. Y vos podés viralizar esto y ponerlo en todos lados. Está buenísimo. Sí, pero ¿por qué digo, por qué crees que hay periodistas que no hablan sobre la realidad? Mirá. Hablan, siguen hablando sobre la expresidenta, por ejemplo. Y no hablan de que Macri en 365 días aumentó la pobreza en 2 millones. Sí, es cierto la pobreza. Sí. Sí. Pero lo estoy diciendo yo, que no tengo tanta llegada como, por ejemplo, en este caso, Radio Mitre o... No sé, se lo tenés que preguntar ahora a los compañeros cuando salgan. ¿No estás hablando de eso? No me dedico a eso ahora, pero sí. ¿No te dedicas a eso ahora? No, no, no hago programas de actualidad. Hago un programa de... Hoy hay entretenimientos que es largo, no me pueden ver. Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día. Estoy para Crónica, para... ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien. Cinco minutitos, Luis, para hablar un poquito sobre lo coyuntural. Inflación, 4,5%, emergencia alimentaria. ¿Crees que podía suceder esto en tan poco tiempo? No pasó en poco tiempo. Hace ya bastante tiempo. La inflación es altísima y evidentemente con las no tomas de medidas, como fueron las últimas, las restricciones cambiadas, era casi inevitable, decían los economistas, ¿qué saben? ¿Creías que Mauricio Macri iba a lograr esto en estos casi cuatro años de gobierno? La verdad que creo que ni el peor pronosticador de la gestión económica de Macri podía imaginar una cosa así. ¿Por qué crees que se dio esta situación? Evidentemente, yo no soy especialista en economía, pero todos explicaron que la salida del CEPO, cómo se salió, la liberación de... la salida de capitales, la desinversión que hubo, la ausencia de protección a la industria, fue todo un combo para generar esto. Luis, ¿vos crees que Mauricio Macri en el reconocido ya histórico debate con Daniel Scioli nos mintió el conjunto de los argentinos? Digo, pobreza cero, no voy a volver al fondo monetario, no voy a echar a nadie por pensar distinto. ¿Crees que Mauricio Macri nos mintió el conjunto de los argentinos? Mirá, yo creo que salvo Nicolás del Caño y Margaritas Tolvizo, yo estuve ahí en ese debate, el resto me parece que lo que hizo fue hacer una expresión de deseos, o en algunos casos decir cosas que finalmente no hizo. ¿Te gustaría ver a Alberto Fernández presidente a partir del 11 de diciembre? A mí me parece que tiene una gran oportunidad Alberto Fernández de generar un gobierno que hasta ahora, yo tengo 55, de que tengo uso de razón, todos los gobiernos que asumen democráticos dicen que tiene que ser un gobierno de unidad nacional, de aceptación del pensamiento diverso, creo que tiene una gran oportunidad que eso pase. Sos abogado Luis, ¿qué te genera que la justicia haya reactivado las causas contra Mauricio Macri? Mira, algunas causas desde el primer momento nosotros las planteamos de manera crítica, los nombramientos, el intento de nombramiento por decreto de los ministros de la Corte, la ampliación por decreto del blanqueo, caso Correo, la modificación por decreto de la designación de Laura Lons, estoy pensando así rápidamente. Sí, hay muchas. Sí, me parece que la calidad institucional que se prometió no fue tal. Tema Panamá-Payspet, ¿por qué crees que todavía no se habla mucho en los medios argentinos? Porque la justicia tiene más claro el calendario electoral que los políticos mismos. La justicia de la Argentina, por lo menos Comodoro Pi, no digamos la justicia. Sí. Comodoro Pi, la justicia federal, tiene mucho más claro el calendario electoral y se basa en eso más que en la convicción de las pruebas. ¿Crees que tendría que haber una renovación de la Corte Suprema? No sé si de la Corte. A mí me parece que la Corte está razonando. A mí me parece que las modificaciones, salvo, por ejemplo, cuando volvió Alfonsín de la época de la dictadura o cuando llegó Néstor después del menemismo con esa Corte escandalosa presidida por Nazareno, lo interesante es sostener la Corte, o sea, tener continuidad institucional. Y con algunos blancos y negros me parece que la Corte tiene un plafón de independencia judicial. Sí la justicia, que no sé cómo es, pero sí la justicia de primera instancia federal debería renovarse. ¿Crees que hay presos políticos en la Argentina, Luis? No, el concepto de preso político de la dictadura que estudiamos todos en la facultad y que padecieron es otra cuestión, es una cuestión política, imputarle una cuestión política para detenerlo, qué sé yo, la época de la dictadura o Balvin perseguido en su época. Creo que hay presos sin garantías de debido proceso. En nuestro país, cuando yo estudié Derecho Penal, era fácil. Si tenías una condena mayor a tres años, ibas preso durante el proceso, y si no, no. Acá me parece que el abuso que se ha hecho en la prisión preventiva la transforma en una arbitrariedad manifiesta. ¿Qué te genera que el fiscal estornel y todavía continúe en rebeldía? Como lo dije desde el primer momento, un escándalo. Me parece que el fiscal, la indagatoria es el acto material de defensa, no es un acto que le genera un gravamen al imputado. Por lo cual, que un fiscal, que es el representante de la sociedad en un proceso penal, se niegue a cumplir el acto material de defensa, es un escándalo jurídico. Tuviste la histórica posibilidad de entrevistar a una mujer como Cristina Fernández. ¿Crees que Cristina fue corrupta en su gobierno? Yo creo que tiene que demostrar algunas cuestiones muy centrales. Su fortuna personal no está demostrada. La contratación de bienes personales para con el Estado Nacional, esto es Otesur, los sauces. Creo que esas causas no han sido explicadas jurídicamente. Cristina tuvo, y yo se lo dije en el reportaje, sus dos terceras partes de vida activa en la función pública. Me cuesta entender cómo con la actividad pública se puede tener la fortuna semejante que tiene. Luis, del 2015 al 2017 Cristina Fernández estuvo sin fueros. ¿No te parece algo extraño, por lo menos, que la justicia no la haya citado en esos momentos? Sí, bueno, vuelvo a decirte, la justicia, sobre todo la justicia de Comodoro Pi, para no involucrar a todos los jueces, pero digo, la justicia federal de Comodoro Pi tiene más claro el calendario electoral que la convicción jurídica. Sí, claro. ¿Qué te generaría que Alberto sea el nuevo presidente? Como yo decidí vivir acá, me genera, como cada vez que asumo un presidente, una enorme esperanza, porque yo no tengo instinto de autodestrucción. Ojalá que Alberto Fernández, si es el presidente, como todo indica que va a pasar, pueda generar un gobierno no épico. Todos los presidentes que han asumido tienen voluntad de ser, porque es un gobierno más o menos normal, más de escucha que de habla, y que rápidamente atienda una inexplicable situación de uno de cada dos pibes pobres, 35% de pobreza, 55% de inflación, caída de todas las industrias, menos la financiera, ojalá. La última, Luis. ¿Qué no te gustaba del gobierno de Cristina Kirchner? Tres, políticas de Estado. Primero, como concepto general, no me gustaba su vocación autocrática. Yo creo que Cristina no tiene vocación republicana entendida como la división de poderes. Ella estaba convencida, y lo manifestó varias veces, cuando decía, con una medida cautelar pueden parar una decisión del poder ejecutivo. Sí, eso pasa en todos lados del mundo. El control jurisdiccional existe. Yo creo que no tenía vocación republicana. No me gustó el manejo absolutamente discreciónico. La eliminación de todos y cada uno de los organismos de control. Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción, CIGEN. Todos esos organismos fueron cooptados por personas que no se dedicaron a controlar a su gestión. Y, digamos, me parece que eso es una base que me disgustó mucho. ¿Y te puedo pedir tres políticas de Mauricio Macri a favor de las grandes mayorías? Es muy difícil. Yo creo que Mauricio Macri gobernó mal para pequeñas minorías. Gobernó mal, punto. Lo hizo para pequeñas minorías, ni siquiera para minorías. Creo que el gobierno de Mauricio Macri se parece mucho al liberalismo. Bueno, algún ministro alguna vez en un off me dijo que creía en la mano invisible el mercado. Eso es 1850. Ahí pueden pasar dos cosas. O hay una ignorancia ideológica o hay un empecinamiento de favorecer algunos sectores económicos. Después de cuatro años yo creo que no se trata de ignorancia ideológica. ¿Crees que Mauricio Macri no se equivocó en nada? Yo creo, lamentablemente, que este es el modelo. O sea, que no es que no salió, que este es el modelo. ¿Es que siempre fue una decisión política que suceda esto? Lo tengo que reconocer, incluso con autocrítica, mi modo de ver, el gobierno. Creo que esto es el modelo, el viejo modelo de derrame, de acumulación de riqueza en pocos que derrama. Bueno, yo creo que eso piensa el presidente Macri. Y ha sido un estruendoso fracaso en la Argentina y en todo el mundo. Si tuvieses la posibilidad de tener a Mauricio enfrente, ¿qué le dirías, Luis? Que se perdió una oportunidad histórica. Que pudo haber pasado a la historia como un presidente razonable, como un presidente de vuelta, de escucha, de amplitud. Y se transformó en un presidente de obcecación, de desprecio a la opinión distinta. Fue el presidente que decía, este es el único camino. Nunca hay un único camino, menos en política. Yo creo que fue un presidente que despreció la actividad política. Hay una nota que habrá que recordar siempre de Emilio Monzó, que en la nación que escribió el elogio de la rosca. Y más allá de esa palabra que puede sonar brava, yo creo que la política es esto. Vos nunca vas a por todo en la política, nunca vas al 100%. Vas a tratar de consensuar, a negociar, a obtener. Y creo que el presidente se convenció de que era el único camino y que iba por todo. Patricia Bullrich dijo ayer que si tenían hambre, o antes de ayer, si tenían hambre que vayan a los comedores. Sí, después también Pichetto negó la existencia del hambre. Pero el hambre no es una opinión. Lo dice la UCA, lo dicen los estudios de derechos que hacen cuestiones sociales. Cuando vos no cumplís las cuatro comidas con una cantidad calórica, que no me pidas que traiga porque no me la acuerdo, se trata de hambre. Y en la Argentina hay un enorme porcentaje, según la UCA, más del 13%, que no cumple con la condición alimentaria. Eso se llama hambre, por lo cual en la Argentina sí hay hambre. ¿Y por qué los representantes del pueblo dicen estas guasadas? Bueno, si hay hambre que vayan a los comedores. Yo creo que también, y hay algo peor que se hace en la política argentina. Ah, pero antes también había hambre. Como si la desgracia anterior neutralizara a mí. O si no, cuando dicen, hubo corrupción en la época de Cristina también. Entonces digo, como si el delito del oponente extinguiera al propio. Y yo creo que cuando vos no podés resolver un problema de fondo, la única que te queda es buscar una excusa y creer que el infierno es siempre ajeno. La última, Luis. Luis Novaresio, el 27 de octubre. ¿Vota peronismo? Bueno, yo voy a votar a Lavagna. Yo digo siempre a quien voto, siempre. Pero soy de los pocos periodistas que digo a quien vota. El 27 de octubre voy a votar a Roberto Lavagna. Te la complico, que no creo que se llegue. Pero vamos a suponer que se llegue a un balotage. La verdad que voy a ser el gran votosarlo. Por primera vez en mi vida, en mis 55 años, es altamente probable que vote en blanco. ¿Tenés una gran posibilidad de votar por primera vez en tu vida peronismo? No, ya voté. Voté al Pilo Bordón, voté a Néstor, voté... Espérate, yo voté a Alfonsín. Después de Alfonsín, voté... Creo que era Patricia Walsh, la izquierda, cuando fue Menem. Después de Menem vino de la Rúa, que no lo voté. ¿Vos votaste a de la Rúa? No, no voté a de la Rúa. Soy un desastre. No, pero siempre digo a quien votó. O sea que entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en un posible balotage, irías por el voto en blanco. Sí. ¿Por qué se da esa situación? Porque creo que la presencia de Cristina en la fórmula, sin haber explicado sus causas penales, inhibe, y habiendo ya tenido la oportunidad de hacerlo, me inhibe la posibilidad de confiar en la fórmula. ¿Nunca te pusiste a replantearte o a pensar que existe la posibilidad de que sea inocente? Sí, claro, pero como te decía, me resulta... Primero que, leyendo las causas de Otesur y los sauces, es absolutamente incompatible, no es un conflicto de interés, es una colisión de intereses. Que un presidente de la nación contrate con sus bienes ejerciendo la presidencia de la nación. Me parece que está más que obvio, más que, como se dice en derecho, con sospecha fundada. Y me parece que Cristina tuvo su oportunidad. Yo creo que, en algún momento, cuando se habla de renovación y de pensar en otro, ella debió haber no solo cedido la presidencia, sino haber dejado la posibilidad de construir de otra manera. No quiero votar más por el menos malo. He votado muchísimas veces por el menos malo. Y la verdad que me hubiera gustado poder votar convencido, como sí voy a votar a la baña. Luis, muchísimas gracias. Dale, chau, hasta luego. Hasta luego. Que sigan bien. Muy bien. Bueno, ahí estaba. Fantástica la charla con Luis Novaresio. Eduardo, ¿qué haces? Buen día. ¿Cómo andás? Un gusto. Ezequiel Pazora, ¿cómo estás? Ah, mucho gusto. Estoy en vivo, para Comunicación Popular. ¿Cómo estás? Eduardo, te quería preguntar. Haciendo un libro. A ver. Contame. Cristinamente. Es sensacional. Eso te venía a preguntar. Carlos Fernández, seré presidente y vice. ¿Hay un problema personal entre Eduardo Feynman y Cristina Fernández? No, cero. ¿Por qué la atacás sistemáticamente? Odio la corrupción. Pero vos sos abogado, Eduardo. No, no me lo banco. ¿Vos sos abogado? Sí, señor. ¿Y tenés que dejar que actúe la justicia? Está actuando. ¿No te interpelaste, nunca y te preguntaste que existe la posibilidad de que sea inocente? Es posible. En este caso no lo creo. Las pruebas son muy fuertes y contundentes. ¿Y por qué no está presa? Porque la llave la tiene Pichetto. ¿La llave la tiene Pichetto? Sí, señor. Tiene dos pedidos de desafuero. Seis pedidos de prisión preventiva. Once procesamientos. Eh, la pucha. ¿Por qué crees, Eduardo, que la gente votó en el 2015 a un candidato con 214 causas penales y procesado? Digo, ¿crees que hay distinta vara? En 2015, no, ahora tiene doscientas y pico de causas. Macri. Mauricio Macri. Hoy. Sí. Exactamente. ¿Y hay distinta vara, digo, porque no se habla en los medios, viste? Sí, a mí me llama la atención que la justicia no avance. La justicia a veces avanza políticamente. Había muchas causas contra Cristina cuando ella era presidente de los ocho años y la justicia no avanzaba. Yo creo que ahora pasa exactamente lo mismo con Macri. El caso Stornelli, Fariña, ¿por qué no habla en los medios, los grandes medios, los que tienen mucha llegada la gente? No sé, lo que hacen los otros medios no sé. Yo sé lo que hago yo en el noticiero. Y yo hablo del caso Tramos Padilla y la causa de Dolores. Creo que si viste mi noticiero, lo habrás visto a Gabriel Liesi hablar mucho del tema. ¿Pero no te llama la atención que Stornelli esté en rebeldía? Me llama la atención. Yo creo que a esta altura, ya con cinco pedidos para presentarse, yo creo que se tendría que haber presentado. Opinión personal, pero yo no... Mirá, Edu, quiero que escuchemos juntos... Dale. Lo que te digo es, a los cráneos de... ¿Se escucha? Sí, soy yo. ¿Sos vos? Sí. A los cráneos que están haciendo regulaciones electorales con Cristina, ¿no se dan cuenta que están jugando a la ruleta rusa en la República Argentina? Eso es muy fuerte, Edu. Sí. Jugar a la ruleta rusa es muy fuerte. La verdad institucional, que si esta mujer, si esa mujer llega otra vez al gobierno, la verdad, no se dan cuenta. Sí, opino exactamente igual. Es muy fuerte, mirá, yo te... Yo creo que en octubre Argentina se debate entre libertad sí, libertad no. República sí, república no. Libertad en todo tipo, ¿eh? Libertad de prensa, libertad individuales, propiedad privada, creo que estamos ante esa disyuntiva. Eduardo, somos adultos los dos. Mirá, podemos ponernos a hablar, aunque sea, dos minutitos de las cosas que pasaron en los 12 años del kirchnerismo, donde se construyeron más de 14 universidades nacionales, más de 1.600 escuelas, hospitales, parques industriales, satélites al espacio. Solamente 8 países en el mundo, hoy ya están alquilados, bueno, y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. Sí, en tres años y medio del gobierno de Mauricio Macri nos endeudó más de 100 años. Un Mauricio Macri que nos dijo el conjunto de los argentinos que no iba a volver al fondo monetario, me acuerdo en el debate con Scioli. En tres años y medio del gobierno de Mauricio Macri se le quitaron derechos a los discapacitados, a los jubilados, hoy ya no tienen más los medicamentos reales en el PAMI. Una María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que está sindicada de haber lavado más de 80 millones de pesos por aportantes truchos y robo de identidad. Y eso es lo que tienen que informar a la sociedad. Lo de Cristina Kirchner, lo de kirchnerismo, que se encargue el poder judicial. Ustedes lo que tienen que hablar es sobre lo coyuntural, y lo coyuntural es que la gente está debatiendo, entre pagar tarifas o comer, Eduardo. Te agradezco mucho el consejo. Gracias. Y la pregunta es, ¿por qué desinforman? ¿Quién? Si no hablan de esto, ¿por qué desinforman? ¿O por qué ocultan la verdad? Yo te voy a contar una cosa. Sí, contame. Por ejemplo, mencionaste varios casos. Un tema puntual. Sí. Los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. Nosotros en el noticiero destacamos la investigación que hizo Juana Morín. Entonces, la verdad, nosotros contamos... Pero ¿cuántas veces, Eduardo? ¿Cuántas veces? Contamos las veces que había que contarlos. Es gravísimo. Es grave, sí, claro. No, grave no es gravísimo. Bueno, ¿querés gravísimo? Claro. Gravísimo. Ahora, ¿lo está investigando la justicia? Sí, lo está investigando la justicia. ¿Y por qué no se habla de todo lo que te dije recién? De los Panama Papers, por ejemplo. Ningún K. Todos macristas. No se habla. No se habla. Y fue un escándalo en el mundo, ¿eh? Puede ser. Puede ser. ¿Pero y por qué? Puede ser. Hemos hablado en su momento. Cada cosa se habla en su momento. ¿Qué te genera que...? De alguna manera que... Sí. Los Filo K, o los Medios K, o los Periodistas K, no hablan del tremendo robo que ocurrió en la República Argentina, qué sé yo, no sé. Eduardo, Cristina Fernández estuvo sin fueros del 2015 al 2017, no era senadora. Sí. Entonces... Es raro, es raro, es raro que la justicia en ese caso no hubiera avanzado como para llevar la presa en ese momento. Eh, fue raro. Fue raro. Una de las imágenes que me impactó yo el día que Cristina presentó, sinceramente, después llegué a casi... me puse a mirar un recorte por internet. Perdón, el libro se llama Afanosamente. Sinceramente. Afanosamente. Tenemos que ser cuidadosos. Afanos. Yo no puedo decir que el señor es un corrupto si no tengo pruebas. Sí, bueno, pero con respecto a Cristina... Los corruptos son ellos, Eduardo. El señor y Cristina, es que contra Cristina hay infinidad de pruebas. Y lo tienen que demostrar. Están demostradas en las causas. ¿Y por qué no está presa? Porque la llave la tiene Pichetto. ¿A vos te parece serio presentar como prueba una fotocopia de una fotocopia de un supuesto cuaderno? No, no es una fotocopia de una fotocopia, no, porque... A ver, el cuaderno fue avalado por quien lo escribió. Fue avalado por las infinidad de declaraciones de los mismos arrepentidos. Te cuento, mirá, el contador de Cristina, el secretario o ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, el señor Campillo, la mujer del secretario de Cristina, los empresarios amigos de Cristina, los empresarios que no eran amigos de Cristina, los funcionarios... Perfecto. ¿Está todo en la justicia? Todo. ¿Y vos hablás sistemáticamente de eso? Sí. No me hablás sistemáticamente de los Panama Papers, no me hablás de los aportantes truchos sistemáticamente, que son quienes están gobernando ahora. ¿Por qué? Lo hablé en su momento. Pero ellos están gobernando ahora. Son el oficialismo. Sí, lo sé, lo sé. Y tendrán que revalidar en las próximas elecciones. No, no, eso es un tema electoral, yo digo temas judiciales. Sí. Están las causas, están las causas. Están las causas. ¿Por qué los... Yo nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, yendo a tribunales... ¿Siempre estuvo derecho? No. Cuando era presidente de la República, no. Es más, hubo un juez llamado Yarbide, que salvó al matrimonio presidencial en la causa... ¿Y por qué te reís? No, porque salvó, decís. No, no. No sobresello. Pero lo contó, lo contó la mujer de Muñoz, lo contó el mismo contador de... Pero tiene que haber pruebas, no solamente testimonios, Edu. Eh, bueno. Escúchame, Edu, te decía que cuando llegué acá, se miré ahí por internet, vi que estabas despotricando contra los aplaudidores K. Sí, señor. Y al lado de una amiga personal, que es Carolina Papaleo, estaba un señor de apellido... ¿Aquita mía? También, sí, sí, me dijo. Coincidimos. Me dijo, ahí mismo me dijo. Nos queremos mucho, nos saludamos siempre en el canal, la gente es una tipa divina. Y ahí... Porque, por eso, te das cuenta que uno puede ser amigo de la gente, independientemente de lo que piense, opine, quiera en su vida... No, está bien, ya sabes por qué. Ahora yo te voy a contestar a eso. Y que de repente estabas despotricando contra los aplaudidores K, ibas señalando, señalando, y de repente al lado de Carolina Papaleo... Echazo, por ejemplo, Echazo. Claro, gran acto. Al lado de Carolina Papaleo, apareció Vila. Sí, señor. Sí, señor. Uno de los socios del grupo, sí. Y si te pasó por alto, nombrar a Vila. No, qué sé yo, me sorprendió. ¿Por qué te sorprendió? Me sorprendió verlo nada más. ¿Por qué? Qué sé yo, me sorprendió. ¿Pero por qué? Porque no sabía que iba a estar, me sorprendió, nada. ¿Por qué te sorprende que el dueño del grupo Vila, Vila... Perdón. Sí, uno de los socios. El doctor Vila tiene todo el derecho del mundo de estar en la reunión que tenga ganas de estar. El mismo doctor Vila explicó que lo invitaron y él decidió ir. Y está en todo su derecho. También dijo que no le gusta mucho que hagan ese periodismo de guerra en contra de... Perdóname, el doctor Vila jamás fue aplaudidor de ese gobierno nefasto. ¿Por qué nefasto? Todo lo contrario. Fue perseguido. Su familia perseguida. ¿Te acordás las tapas de la revista Noticias contra Cristina? Vos me hablás de libertad de expresión. ¿No te parecen desagradables? Yo en ese momento, justamente, cuando estaba en C5N, yo fui uno de los que criticó esas tapas. Porque yo lo que defiendo, ante todo, más allá de que me guste o no un gobierno, yo lo que defiendo siempre es la investidura presidencial. Cuando a Cristina le dijeron yegua desde un helicóptero, yo fui uno de los primeros. Buscá los tapes. Yo fui uno de los primeros que dijo, dije, hola, dije que eso no se puede hacer, que hay que respetar la investidura presidencial. Cristina Fernández de Kirchner, hoy es 6 de junio, sigue siendo presidenta de la República Argentina, mandato cumplido. Vos hablabas recién en un audio de que si... Es senadora... Nacional. Una cosa, a ver, mandato cumplido es mandato cumplido. Sí, señor. Sigue siendo presidente. No, no sigue siendo presidente. Sigue siendo ex... es ex presidente, actual senadora nacional. Eso es lo que es. ¿Y no se la tiene que respetar como por ser senadora nacional? Digo, porque lo que dijiste en el audio este de la ruleta rusa de Edo es gravísimo. Es gravísimo. Pero de verdad te lo digo. Pero lo pienso sinceramente, ¿eh? Pero vos le llegás a mucha gente, Eduardo. Pero vos le llegás a mucha gente, Eduardo. En octubre, en octubre, la República se juega un momento clave. Es la ruleta rusa. En serio. Pero vos le llegás a mucha gente, Eduardo. En serio. Hay que ser más prudente a la hora de hablar. Mirá. Porque si no la gente después... Vamos a hacer una cosa. Viste cómo es la gente. Ni yo te enseño a hacer periodismo a vos, ni vos me enseñes... No, por eso vengo yo... Pero yo vengo a plantearte esta situación. Yo te agradezco los consejos periodísticos que me das. No me interesan. No los voy a tener en cuenta. Yo seguiré haciendo mi tipo de periodismo. Vos vas a seguir... Yo te voy a respetar. Sí, claro. Vos respetame a mí. No, está bien, pero alguien te lo tiene que decir, Eduardo, que es una locura eso. Alguien tiene que decir... Mirá, cuando nosotros decíamos que la patria estaba en peligro, vos ahora despotricaste. ¿Cómo van a decir que la patria está en peligro? Y ahora vos estás diciendo que la república está en peligro. La república, si vuelve Cristina... Distinta barra, ¿eh? Si viene... Si vuelve Cristina, el cristinismo, la cámpora y todo lo nefasto que dejó aquel gobierno, la república... ¿Por qué la siguen tanto a Cristina? La siguen... A ver, la siguen un 30%. 30%, 35%. Está bien. ¿Pero por qué crees que pasa eso? Porque es una religión. Es una religión. Sí, yo creo que a esta altura se ríe. Es una religión, es una religión. Es una religión. No importa lo que haga Cristina, si esté agarrando del cogote a un nenito, siempre van a decir... No, no, ella lo está mimando al nene. Está bien, son formas de ver las cosas. Está muy bien y es... ¿Cómo te sentís a tres años y medio de que Macri es presidente de haberlo apoyado? ¿Y quién te dijo que yo lo apoyé? Nadie. Es una... Ah, apreciación tuya, personal. Ah, bueno, ok. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís en estos tres años de gobierno de Macri? Yo no apoyo a ningún gobierno. ¿Pero cómo ves el país? ¿Votás, Edu? Sí, claro, voto. Siempre voto. Siempre voto. ¿Cómo estás viendo estos tres años y medio? ¿Estás contento? Horrible. Horrible. O sea, todos los números económicos dan para abajo, dan negativos. Horrible. Un gobierno que había prometido que traía al mejor equipo económico de los últimos 50 años. Y la verdad, parecía que se iba a comer los chicos crudos en lo económico. Y que iba a hacer agua en lo político. Y terminó haciendo agua en lo económico. Y más o menos en lo político. Tampoco una maravilla. Yo te pido tres políticas de Estado de Macri. A favor de las grandes mayorías, ¿me las podés decir? El combate contra las mafias. El combate contra el narcotráfico. Y el... Yo te diría el respeto por la libertad de prensa. Que hayan cerrado 16.000 pymes, ¿qué te genera? Digo, en la República Argentina hay más de 28.000 kioscos en la capital federal. Como dato, nada más. Justamente en la radio hablé de dos temas que hoy son centrales. Vos fíjate lo que son las cosas. Como yo no escondo la situación actual, hablé de dos temas importantes. Uno. Hice una nota con la señora Tuñón de la UCA. Que hizo un relevamiento sobre la pobreza. Diciendo que uno de cada dos chicos son pobres en la Argentina. Hoy, 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 hoy. Pero también dijo que hace 10 años había 40% de los chicos que eran pobres. Este gobierno lo aumentó en 10% más. Y además me dijo un número que a mí me causa escalofrío. Me imagino que vamos a coincidir. 7% de esos chicos no come a la noche. No come a la noche. Tremendo. Sí, tremendo. Tremendo. Un Macri que nos dijo que iba a llegar a pobreza cero. Exactamente. Y no cumplió. Y no cumplió. Y el otro tema es... Hoy hice una nota sobre el tema del cierre de las pymes. 50 pymes por día cierran en la República Argentina. ¿Se puede seguir apoyando un gobierno como este, Eduardo? Eso es tremendo. Yo no sé lo que va a elegir la gente. Yo no sé lo que va a elegir la mayoría de la gente. Lo que pasa, Edu, que si vos le decís a la gente que si vuelve Cristina la ruleta rusa, obviamente que la gente, que te siguen un montón, te siguen un montón, Eduardo. Disculpame, hay muchos otros candidatos para votar, este Esper, Lavaña... No, tengo otro audio para hacerte escuchar. Disculpame. Nombraste a muchos. ¿Lo querés escuchar? Del Caño. ¿Puedes votar a Del Caño si querés? Edu, lo querés escuchar. Tengo otro audio donde dijiste, escúchame. ¿Me tengo que ir? Sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Escucha este. Sí. No voy a terminar siendo amigo tuyo. Si en algún momento este país llega a superar a Cristina y a Macri, yo tengo, sinceramente, creo que este país tiene grandes dirigentes políticos. Hay grandes dirigentes. Y no veo entre ellos grandes diferencias. Por ejemplo, este país tiene a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lusto, Pro, Massa, Urtubey, Emilio Gonzo, Masso, Frigl. Pro, pro, pro. Pará, 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 pará. Todos pro. No, pará, pará, pará. María Eugenia Vidal, Massot. No, 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 espera, espera. Sí. Massa no es pro. No, Massa no es pro. Tuve y es PJ. ¿Quién más nombré? Massot. Massot. Frigerio. Massot es más filo peronista que pro. Massot, perdón, Emilio Monzó, peronista. ¿Qué sé yo? Pero entraron todos por Cambiemos, Eduardo. No, no importa. ¿Nombraste 15 tipos de los cuales, o 13 de los cuales son Cambiemos? Escuchemos una cosa. Sí. El candidato a presidente elegido, elegido por Cristina. Sí. Hasta hace 5 minutos, decía que Cristina era una psicópata. Más o menos. No lo escuché decir eso. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Que la corrupción, que Kicillof era un inútil, que las políticas de Cristina eran tremendas, que el pacto con Irán era tremendo. Sí. La gente cambia, ¿viste? La gente cambia. Y claro, y si mirá, vos decías que nosotros decíamos que la patria estaba en peligro, nos matabas, y ahora vos estás diciendo que la república está en peligro. ¿Cambia la gente? Sí. Puede ser. Puede ser. Eduardo, gracias. No, por favor, querido. Muy amable. Un gusto. Un gusto. Y lean Cristina Mente. No. Muy amable. No, por favor. Gracias. Gracias, Fíjate. Muy bien. La palabra... Muy bien, muy gentil. Muy gentil, Eduardo. Muy bien, gentil. ¿Cuántas personas tenemos en vivo? Dos mil... Trescientas personas. Dos mil trescientas personas en vivo. Somos quien quiera oír que oiga. Y agradecen que lo hayas hecho... Pues sí, porque... Y porque... Porque Luis Majul se me... Lo vi, lo vi. Se escondió en un baño. Es que lo vi. Yo, la verdad, no entendí esa... Yo tampoco. ¿Viste? Un po' guachiturro, ¿no? Una cosa. No sé por qué. Pero ¿de qué hay? No hay que entenderse de nada. Si yo vengo con respeto. No sé. Pero obviamente. No va a ser esto. Claro. Un mano a mano lindo. Es más fácil. Exactamente. Es más fácil. O no. ¿Vas a ir de lo que haces? Si hay balotaje entre Fernández, Fernández y Macri, ¿qué haces? Si hay balotaje... Si es mañana. Igual después podés cambiar. Si hay balotaje entre... Fernández, Fernández y Macri. Y mirá. Creo que... Entre lo peor y lo malo... Lo malo es lo bueno. Fernández, Fernández. Muy bien. ¿Votás a Fernández, Fernández? No, te digo que lo peor es Fernández, Fernández. Ah. Lo malo es Macri. Entre lo peor y lo malo... Lo malo es lo bueno. Este... La verdad... La... La... ¿Por qué nos pone en este lugar? Lo que pasa es que ahora ya no hay tiempo. Ya está. Es ahora. Ahora, ahora, ahora ya está. Edu, gracias. Chao, querido. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Vení. Vení, Javi. Bueno. Bueno, ahí estaba Eduardo Feynman. Fantástico. Fantástico. Ojalá, ojalá que todos los jueves se paren como paró Eduardo a charlar con Comunicación Popular. Estamos en vivo aquí en mediaciones de Radio La Red. Fantástica charla con Eduardo Feynman. Estamos en las antípodas con Eduardo. Pero con mucho respeto pudimos tener una charla linda, una charla amena. Él expresando su posición y yo la mía. A todos los que estuvieron ahí, muchísimas gracias. Cumplimos. Cumplimos con esto de venir acá y charlar con Eduardo. Así que le agradecemos a Eduardo. Yo les agradezco a ustedes por estar del otro lado compartiendo el video. Gracias Javi Villalba por llevarme las imágenes. Como les digo siempre, apaguen la televisión. Menos C5N. Y enciéndannos a nosotros los medios alternativos de Comunicación Popular. ¿Dónde nos reencontramos? A partir de las 16 en Radio Caput. S. Guasora en Caput. Chau chicos. ¿Vienes bien o no? A ver. Vení, vení. Pero pará porque se me va la cosa. Tengo miedo que se me vaya la señal. Bueno, dale, vení. ¿Qué haces? Esperá, primero, ¿los echaron de alguna parte ustedes? ¿Cómo andás? Sí, déjeme la patriada. Bueno, lo lamento porque yo no hice nada. Vale, pará. ¿Cómo nos ponemos? Tengo dos minutos. Dale, bueno Luis, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo andás? En realidad yo les estaba diciendo recién en los comentarios que tenía ganas de volver a charlar con vos por lo que había sucedido aquella vez. Ningún problema. Lo que sí te digo, les digo, tengo un par de minutos porque me tengo que elaborar. ¿Ok? Bueno, Luis, en aquella oportunidad yo lo que te quería hacer escuchar y no era que te quería agredir ni nada para aclarar las cosas. Era lo que vos decías de la campaña del miedo. ¿Vos te acordás de ese famoso video? Que los agitadores oficialistas están queriendo decir que va a venir el Fondo Monetario de la Argentina, que los agitadores oficialistas van... ¿Vos te acordás de ese video? Me acuerdo un poco. ¿Los agitadores? Oficialistas. En ese momento el gobierno era el kirchnerismo. Ajá. Y los periodistas, vos básicamente hacías hincapié en los periodistas de 6, 7, 8. No, espera, espera. No, bueno, no estoy ubicado. Decime cuál es la pregunta. Después de cuatro años. Sí. Casi cuatro años de gobierno de Macri, donde vos fuiste un férreo apoyador, por decirlo así. Eso es una chicana, hacíamos una pregunta. Es una pregunta. Después de cuatro años de Macri, después de cuatro años de Macri y vos desde tu canal o desde tu programa de televisión, desde tu programa de televisión, que apoyaste las políticas de este presidente, ¿cómo te sentís? No considero que haya apoyado las políticas. Yo trabajé de periodista. ¿Cómo me siento después de cuatro años? Me siento bien, yo laburo siempre periodista, me siento bien. La pregunta, tu pregunta es cómo me siento... ¿Cómo te sentís? Fantástico, fantástico. Con un laburo bárbaro. Yo te dije en aquella oportunidad también que vos habías militado el ajuste y vos en esa posibilidad me dijiste, eso no es nada. Eso no es nada. Y cuando yo te decía, para Luis, para, cuando yo te decía que vos militabas el ajuste, se quería decir que no se mostraba la cantidad de desempleo que... Sí, sí. Que no se mostraba la cantidad de pymes que cerraban, que no se mostraba la cantidad de pobreza que gestó Macri. En tu programa, en tu programa Luis no se mostraba. O sea, vos... Esperá, entonces yo te... Esperá que se... Mirá, mi respuesta es, en mi programa siempre se mostró la pobreza y el ajuste. Pero no lo discutamos acá. Mirá los videos, fijate después... Por eso sí los vi. Yo te miro. Entonces no viste cómo se... Muy pocos programas hablaron de pobreza como habló La Cornisa y sigue hablando La Cornisa en cuatro días. Perfecto. Otra pregunta. Otra pregunta, Luis. Otra pregunta. ¿Tenés algo personal con Cristina Fernández? No. ¿Personal? Sí, tenés algo personal. Al contrario. No, no, no. No, no, no. Nada. ¿Y querés que sea más claro que lo que le pasa a su hija? No, lo personal, sí. Hola, ¿cómo va? Un minuto más, no molesta más. No, 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 no. Bueno, bueno, gracias. Escuchame, Luis. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque... Pero yo... Sí, Luis, perdón. Tengo que laburar. Sí, ya sé, Luis, estamos todos laburando. Sí. Yo te lo pregunto porque lo que vemos desde La Cornisa nosotros es que apuntaste durante mucho tiempo a todo lo que había sucedido en el gobierno anterior y no trataba los temas coyunturales. No hablaste, por ejemplo, de los Panamá Papers donde estaba Mauricio Macri y el gabinete. Pará, toca, Javi. Otro, otro. Pará, pará, pará. No, pero lo vi. No lo planteaste. No planteaste los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. Sí. No lo planteaste, Luis. Pero tenés que ver los programas. Los vi, no. Bueno. No me voy a tomar el trabajo de mandarte todos los programas. Anda a YouTube y va a ser... Bueno, aportantes truchos, Panamá Papers. Sí, los tocamos. Pero, espera. Las opiniones son libres. Sí, claro. Las opiniones son libres. Los hechos son los hechos. Anda y mira los hechos. Y ahora sí, me tengo que ir. Gracias por venir. No, es que... La última, la última. Sí, dale, dale. Por favor. Sí, la última. Porque yo ya que estoy quiero aprovechar esta oportunidad para también que la gente vea lo que pasó, Luis. Pero que tengo que... Dame dos minutos. ¿Cómo no te voy a dejar laburar? Te dejo laburar, te dejo laburar. Quiero que me respondas. Y no tengo el video acá para hacértelo escuchar. O sea, porque vos sabés que vos tenés mucho alcance. A vos te mira mucha gente. Lo tenés clarísimo. Y vos en ese momento, en la campaña del miedo, que vos decías en la campaña del miedo, tiraste contra Pablo Echari, por ejemplo, que dijiste, Pablo, yo te aprecio mucho. ¿Qué conocimiento tenés vos de que el Fondo Monetario se va a venir a instalar acá? El Fondo Monetario está acá, Luis. Sí. No, no, espera, espera. No te enojé. Primero, yo a Pablo realmente lo estimo y lo conozco, y lo conozco desde hace muchos años. Toca a cariño. Segundo. El Fondo Monetario Internacional, la oficina del Fondo Monetario Internacional, nunca se fue de la Argentina, ni con Kirchner, él seguía. Tercero, la instalación. Si yo dije, ¿qué conocimiento tenés vos de si se va a instalar acá el fondo? Sería un error, porque ya estaba el fondo. Sí, pero no había una oficina como está ahora en el Banco Central, no había. Y otra cosa, tuviste la posibilidad de Laura Alonso, la tuviste Laura Alonso, Luis. Espera, espera. La tuviste Laura Alonso. Pero, espera, no grito. Bueno, dale, vamos por... Sí, 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 había una oficina, igual que la oficina que hay ahora, lo que no significa nada. Si vos me querés decir que el gobierno de Macri fue mal a la política de endeudamiento y el Fondo Monetario... ¿Qué opinás? Malísima, malísima, como opino siempre, malísima. Te pregunté por Laura Alonso y me dijiste, ¿quién es Laura Alonso? Te dijo, vos le preguntaste, Laura, vas a... Ah, pero te estaba... Primero, ¿sabés por qué yo te respondí como te respondí? ¿Por qué? Porque vos me abordaste de una manera irrespetuosa. ¿Sí ahora me abordaste? O que yo considero irrespetuosa. Bueno, consideraste. Yo no soy irrespetuosa. Bueno, perfecto. Pero ahora... Dijiste, Farinha... Escuchame, dijiste, me gusta que Farinha esté del lado del bien. Pará, ¿lo dijiste o no lo dijiste? Lo sigo pensando. ¿A vos te parece? Sí. ¿Lo escuchaste hacia él a Lázaro? ¿Lo escuchaste? Sí, por eso lo sigo pensando. ¿Qué seguís creyendo? Lázaro está procesado por corrupción, por lavar dinero, está enfrentando un juicio oral y yo creo que presuntamente, hasta que la justicia le plantea una condena firme, es corrupto. Hasta que le plantea una condena firme, pero entonces no es corrupto. No, no, no. Tiene doble condena y está en un juicio oral. Es firme, pero vos lo acabas de decir. Es mi mirada, es mi mirada. Yo te la respeto, yo te la respeto. Ok, yo también respeto lo que... Y de D'Alessio, D'Alessio, Stornelli y todo, ¿qué pasó? Espera, espera, D'Alessio, Stornelli y la última... Santoro. Espera, que lo digo. D'Alessio es un extorsionador, fabulador, que fue vocero de Infran, que laburó durante el gobierno kirchnerista... Todo va a los kirchner. Espera, y que es un mentiroso y un payaso. De presa bultos y le nombrás. Pero ahora me... Bueno, por eso... Espera, no puedo contestar de todo. Por eso siempre te digo si con el kirchnerismo hay algo en particular. No, no, con el kirchnerismo en general no. A ver, los dos primeros años del gobierno de Kirchner, para mí, fueron los mejores de la democracia. Lo dije una vez, dos, tres veces, y te lo digo por cuarta vez a vos. O tres veces, cuarta vez a vos. Más no puedo decir. Los dos primeros años. Después no. Gracias. Gracias, chicos. Luis. Gracias. Gracias a vos. Y espero que no te saquen de ninguna parte, ¿eh? Porque... Pero me sacaron de la patria. Pero no es culpa mía. Después dijiste que vieron dos muchachos peronistas del Partido Justicialista. Yo estoy afiliado. Y bueno, eso es cierto. Sí, pero... Sonó medio despectivo. No, yo... En el programa yo te escuché, ¿eh? Pero si yo... Respecto a los muchachos del Partido Justicialista, ¿sí? ¿A vos te parecía despectivo o no? Como lo dijiste, sí. Pero ya está. No hay que darle tanta importancia. ¿Vamos bien? Sí. Yo estoy bien. Y con vos, ningún problema. Ezequiel, ¿sabés que me llamo Ezequiel? Ezequiel. No, no lo tenía, pero ahora... No, bueno, si me pediste el número de documento, todo me pediste. Pero yo no me acuerdo, porque tengo mucho laburo. Encantado, ¿eh? Gracias. Bueno, escúchame. Escúchame. La última para cerrar. Yo hago... No, no, no. Yo hago periodismo militante. Comunicación militante. Lo hago de una ideología, ya te lo dije a la otra vuelta. Lo único que espero, Luis, lo único que espero es que mires más a la gente. Cuando vas a informar, que te acuerdes de la gente. Porque acá la reta duplicó la indigencia, quiero que lo sepas. Y que Mauricio Macri aumentó la pobreza. Y que lo digas, y que lo muestres, y que te preocupes más por la gente. Que te preocupes más por la gente. No por una figurita como Macri, como María Eugenia Vidal, que son figuritas. Muy bien, compañera. Muy bien. Sí, sí. ¿Y vos sos así? Ah. Si yo les digo, vengan, rapidito. Si yo les digo, Fernández Fernández o Macri Pichetto. ¿Hace falta que me preguntes? Lo tenés que decir. Obviamente que Fernández Fernández, por siempre, me lo voy a tatuar acá. Sí, ahí viene Babi, ahí viene Babi. ¿Vos? Obvio que Fernández Fernández. Babi. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? ¿Tenés un minuto? No, me estoy yendo. ¿Qué me estás? ¿Charlar con vos un ratito? Dale, dale. Primero preguntarte, por estos tres años y medio de Macri, ¿cómo lo estás viviendo? Mal. Como todos los argentinos. Con gente que necesita guita, no nos alcanza. A mí sí, porque yo ya estoy hecho, soy grande. Sí. No con Macri. Laburo mucho en teatro, pero la verdad que la situación económica es mala, fue mala y a lo mejor va a ser peor. Ahora, Babi, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué desde un sector de los comunicadores, periodistas, no hablan sobre lo coyuntural, sobre lo que está sucediendo? Por ejemplo, el caso de Stornelli, el caso de Alesio, por ejemplo, los aportantes truchos de María Eugenia Vidal, por ejemplo, los Panama Papers, donde todo el gabinete macrista estaba involucrado, que son los que actualmente nos están gobernando, Babi, ¿eh? Labará. Sí. Yo sé para dónde vas y te admiro. Claro, claro, es tendencioso. Pero tenés razón. ¿Es real? Eso existe. Claro. Pero también, mirá, los Panama Papers, Lopetegui, Lopecito, Perecito, acá, entre la gente de Macri, Stornelli, que no se presentó a la justicia y es un cobarde, porque a mí como a la justicia me cita, yo no ando con vueltas, no tengo excusas. A mí me cita a la justicia, voy. Está muy bien. Y no ando dando vueltas manzanas. Cristina, a la cita y va. Vení para acá que nos van a matar. Escuchame, Babi. Pero cuidado, mirá, no tomes más. No tomes más. Pero lo que te quiero decir es que acá no es una guerra y no me lo edites. No es una guerra. Como en vivo, ¿eh? Sí, sí. Ah, bien. ¿Cuántas personas tenemos, Javi? Ocho. No es... Bien. 800 personas. No es una guerra, chicos. ¿Quién es más hijo de puta? Sí, pero pareciera que sí, Javi. No, 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 déjame terminar. No, 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 así no. Pregúntame bien, yo te contesto muy tranquilo y bien. Sí. No es una guerra quién es más ladrón y más hijo de puta. Es una guerra entre hijos de puta. O sea, los que se fueron son hijos de puta porque se robaron un PBI. Y estos que están, no se están robando lo que hay. No, no, pero vamos a ser serios. No, no. ¿Cuánto es un PBI? Vamos a ser serios. ¿Qué es un PBI? Seriamente. Decime qué es un PBI. Pero a ver. PBI son los campos... Déjame hablar. ¿Cuánto es un PBI? Pará, me estás preguntando. ¿Cuánto es un PBI? Me estás preguntando. 120.000 millones de pesos. Falso. Bueno, está bien. Listo. ¿Cuánto es un PBI? 120.000 millones de mangos. Yo te... Ale. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué haces, locura? Bien. ¿Estás más flaco? ¿Cómo andas? No, quiero estar más flaco. Bueno, Ale, estamos en vivo. Sí. Un ratito nada más, Ale. No, lo que necesito. Un ratito, lo que quieras. ¿Se querés que pasemos? No, no, acá está bien. No, estamos bien porque tengo miedo que se vaya la señal. Viste que nosotros somos... Dependemos del 4G, Ale. Sí, ¿cómo va? ¿Bien, vos? Bien, todo bien. ¿Viste el laburo nuestro? Te veo seguido y veo que algunos no te paran. No me paran. No te paran. No me paran. Nada más te quiero decir una cosa. Sí, decimos. Te quiero dar mi... Si sirve, sé que estamos en vivo. El otro día se lo dijo un colega tuyo también. Lamento mucho lo que te pasó. En el marcial sí se puede. El scratch o la... El mal momento que pasaste ahí, lo entiendo, porque estás laburando y es una mierda que te pase eso. Así que te lo digo públicamente. Gracias, Ale. Gracias. Gracias. Vos sabés que yo entiendo también de que tengo una postura. Vos sabés que yo lo hago desde una postura ideológica. Desde una postura y además no solamente tenés una postura. O sea, no tenés una doble vida. Claro. O sea, vivís como pensás. Exacto. Laburás como pensás y sos un flaco que no se te puede correr por ningún lado. Porque sos... O sea, es concreto lo que pensás a cómo... O sea, actuás como pensás. Entonces, a alguien así no se le puede otra cosa que decir. Lo lamento y además te respeto con lo que hacés. Gracias, Ale. Bueno, cuatro años de Mauricio. ¿Cómo lo viviste? Mirá, te voy a decir... Hace tres días salí al aire con Camilo García. En AM530. Camilo la conozco hace muchos años. Me preguntaba cómo viviste esto o qué pensás del gobierno de Macri. Yo le hice una nota a Macri hace tres años más o menos. Dos, sí. Llevaba un año de gestión. Y él me dijo esto. Me dijo, mirá, júzguenme con cuántos pobres dejo. Me lo dijo en la nota. Tremendo. Me lo dijo en la nota, entonces. Yo lo tengo que juzgar. Con cuántos pobres deja, deja más pobres que cuando llegó. Y a ver, Ezequiel, no soy boludo. O sea, Argentina no está bien. El país está peor que cuando lo agarró. Y se viene una época difícil. O sea, Argentina no estuvo bien. Yo lo conozco de la época de Boca. Sí, lo conozco mucho de la época de Boca. Y vos sabés que en un momento dado. No sé, compañero. Volvimos. Volvimos, compañero, volvimos. El cariño de la gente. Sí, lindo. Lo bancan a morir. Y entonces te decía que lo conocía de la época de Boca. Y en Boca, cuando llegaron, los flacos fue como que transformaron ese mundo. Que para mí es como una mini provincia. Boca es como una mini provincia. ¿Vamos a sentarnos ahí? ¿Me bancás o no? Total, no vas a perder. Sí, sí, vení, vení. Vení, Javi, vení. So, total, esto es comunicación popular. Fantino, esto sí, estás liquidado. Estuve liquidado todo el día de un lado para el otro. Bueno, entonces, los vi llegar a Boca, al mundo de Boca. Y es como que lo encontraron en Boca. ¿Viste? Boca estaba mal. Y reitero, para mí Boca es como una... Lo sé. Entendeme esa postura mía. No, te la entiendo. Vos sabés que a mí Macri hizo que no mire más Boca. Pará. ¿Vos sos de Boca también? Estos cuatro años, yo soy de Boca. Bueno, yo no podría. Y dije, la van a encontrar también en el país. Digo, algunas cosas... Digo, cuando llegaron creí que podía irle bien. Pero bueno, evidentemente no fue así. Y te voy a decir una cosa, ahora acá. Porque estamos... Todavía el partido no ha empezado o ya ha empezado en pocos minutos. El otro día también se lo decía a Camilo Al aire. Los peronistas tienen como una rara fórmula, que a la vez es solo de ellos, de poder reactivar la micro rápidamente. Otros no lo logran. Esta gente que se fue pensó más en la macro que en la micro. Y los peronistas no sé por qué. Si será porque tienen una sensibilidad social o lo tienen aprendido o no sé qué. Entonces, para mí, Alberto le va a encontrar la huertla rápidamente a reactivar el consumo chiquito, el que vende empanadas en la esquina, le va hacia mejor. Recién saqué un flaco que vende sushi, que lo saqué al aire, le pararon a mano. Entonces, yo creo que la va a encontrar. Si encuentra esa micro y le va bien los primeros 6, 7 meses, 8 meses, y levanta esa micro, va a contagiar a la macro. Y para mí, vamos a tener 3 o 4, lo que venga, buenos años. O sea, no tengo duda que se viene en buenos años. ¿Lo conocés a Toti? Sí, a Toti. Lo entrevistamos a los Martín Fierro, a Toti. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, bien. Margaron. Pero bueno, qué sé yo, son ideas y percepciones que tengo. Pero la verdad que esperaba mucho más de Argentina, mucho más. Si tuviste la posibilidad de tenerlo hoy a Mauricio enfrente, Alejandro, ¿qué le dirías? No, que dejó un país peor que como lo agarró y que hizo un gobierno entre 3 y 4 puntos. O sea, no se te puede... 3 o 4 puntos. No se te puede encular por esto, ¿me entendés? O sea, por decir, 3, un país aprobado. Ale, yo vine también porque te quiero preguntar sobre el rol de los medios y el rol de algunos periodistas. Y puntualmente te quiero preguntar que vos tuviste la posibilidad de caminar con María Eugenia, la provincia. No, también te voy a caminar con las entrevistas. Sí, la entrevista. Sí, pará. ¿Sabés a dónde voy puntualmente? Sí, porque fui a hacerla a la base de donde ella vivía. ¿Sabés a dónde voy puntualmente? Tuviste la posibilidad ahí... Yo no soy quien, como le dije a Eduardo Feynman acá. Yo no te voy a decir cómo hacer el laburo. Pero digo, María Eugenia Vidal tuvo horrores. No son errores, horrores. Por ejemplo, de decir que los pobres no tenían derecho a estudiar en la universidad pública, lo dijo en el Rotary Club. Eso lo dijo tal cual. Sí, claro. María Eugenia cerró colegios en la provincia de Buenos Aires. O sea, se va con menos colegios la gobernadora. Y tuviste la posibilidad de preguntarle también por los aportantes truchos, que fue un escándalo. Sí. Un escándalo. ¿Por qué vos creés que... Tanto vos que tuviste la posibilidad, a mí María Eugenia no me va a dar una nota. Sí. ¿Por qué no se lo preguntaste? Que eso también era importante. Es una interesantísima pregunta. A ver, ¿por qué? A los 10, 15 días de hacer una nota, María Eugenia, también lo entrevisté a Axel, a Kicillof. Sí. Y había un montón de preguntas, no sé, de preguntas más que data, de preguntas, de por qué la inflación, no, bueno, justamente ahora no podemos hablar de la inflación, pero no, cosas del pasado, del momento que Axel era ministro de Economía o remover viejos temas. Hola, maestro. Y no lo hice tampoco. Tal vez mis... Sí, podría haberle preguntado. No va mucho por ahí. O sea, no soy... Yo sé por qué te lo pregunto a él. No, tenés razón, pero pará, es una interesante... Tal vez faltó esa pregunta, pero ¿sabés qué, Ezequiel? También uno diseña una nota y por ahí se lo podría haber preguntado como no se lo podría haber preguntado, qué sé yo, y también a Kicillof le podría haber preguntado algunas cosas y, qué sé yo, no, no, no sé. Tal vez soy medio blando para hacer ese tipo de entrevistas y tal vez si me tocara algún K, o sea, como me han venido muchachos kirneristas a la mesa, me han venido... No muchos, ¿eh? No muchos. No, es cierto, es cierto. En el promedio menos de lo que vinieron de Cambiemos, es cierto, o de este último gobierno. Pero ¿sabés qué, Ezequiel? Tampoco vienen y los he roto en pedazos, ni los he destrozado, ni les he salido con preguntas. En el último tiempo han venido algunos... O sea, no es mi estilo, Ezequiel, no es mi estilo. Yo lo tengo claro, de la chicana, que no es mi estilo. Pero son preguntas... Pero sí, tal vez... Por la sociedad, digo, por el alcance que vos tenés, Ale. Te lo tomo, te lo tomo, te lo tomo y tenés razón, te lo tomo, pero te lo tomo en serio, ¿eh? O sea, y eso también me lleva a preguntarme si a mí me da el cuero para hacer este tipo de programas. Yo creo que sí. Bueno, no sé. Yo creo que sí. Por eso yo me voy el año que viene a laburar o a hacer algunas cosas en deporte, de nuevo, y tal vez cambie un poco el estilo de lo que venía haciendo, porque se ha puesto muy picante hacer programas políticos, Ezequiel, ¿no? No es fácil, no es fácil. No, boludo, pero no solamente... Pero pará. Es terrible. Pará, pará. Sí, sí, sí. Y vos sabés que no es fácil. No es terrible. No, es picante. Hay que estar, ¿eh? Sí, y todo lo que digas o hagas o opines o la pregunta que yo haga, si yo le pregunto a los aportantes trucho, los mismos que te puten... Te salen a matar. Me rompen en pedazos. No le pregunto, me liquidas... Yo no te liquido, yo hoy no te lo pregunto. Totalmente, pero tenés razón. Entonces decís, ¿qué hacer, viste? Pero sí, o sea, y tal vez me faltó en este último tiempo, en estos cuatro años que hice de tipo de entrevistas, porque una de las cosas que me criticó es, ¿y por qué a Vidal no fuiste más punzante con Vidal? Y también, permítime que te lo diga. Dale. Tal vez, también corre algo inconsciente cuando entrevistas a alguien si te cae bien o te cae mal. A mí Kicillof me cae bien. Me cayó siempre bien Kicillof. Y las veces que lo he entrevistado, Axel vino a animales sueltos estando Macri en el poder. Estando Macri en el poder. Y Kicillof no estaba ni en asomo para venir a ser gobernador. Y hice una nota de una hora y el pibe se fue feliz. Pero feliz. Y cuando se fue la nota, amigos míos macristas me ponían, ¿cómo le chupaste el culo a Kicillof? Cagón. Entonces, viste, también el pibe me cae bien. No podría haberle salido a acelerar ahí. No puedo, Ezequiel, no puedo. La verdad, tomame como blando. Entrevistar no soy malo para entrevistar. A mí me encanta. Pero por eso te digo que para mí estás, estás. Pero te la tomo. Tenés que tener un poquito más ahí. Pero yo sabés por qué, por la gente. Porque, a ver, si vos decís Alejandro Fantino, animales sueltos, ¿cuántas veces ganaste la franja horaria, Ale? Por eso, pocas, nunca. No, bueno, pero te mira mucha gente, estamos hablando de millones. No, Alejandro. Bueno, ¿cuánta gente hay en vivo, Javier? Ya sé, pero... Bueno, a mí no me cito. Dos mil personas en vivo en Facebook. Se va a replicar muchísimo más. Se va a salir por las redes. Ahora, Ale, escúchame. Te tengo que tocar el tema de Alesio y el tema que te tocó muy de cerca, porque ahí en Santoro pertenecía a la mesa de animales sueltos. Sí. ¿Qué te generó que haya sido citado por la justicia y que lo hayan procesado por espionaje? Bueno, yo fui a declarar como testigo. Sí. Cuando se inició la causa. Mirá, me... Primero lo que me generó, y se lo dije a Ramos Padilla, fue una sorpresa tremenda que se me haya caminó, que me haya caminado un poco porque yo había tenido una reunión con Cristina. Sí. Yo había cenado con Cristina y, bueno, a partir de ahí se vio eso. ¿Y qué me generó, Ezequiel? Ezequiel, eh... Que me superó, me... 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 me quita las ganas de hacer... de... de... me quita las ganas en realidad de hacer un programa en donde la mitad te putea y la mitad te tira buena onda o si querés 60 y 40 y ahora 70 o 30 o según el mundo político que hace. Entonces, lo que pasó con Santoro, lo que pasó con Dalesio, lo que pasó con todo este año, animales que fue muy movido, ese me... me... creo que fue una de las cosas... cortó lo que vio el programa, porque vos estás viendo el afuera, pero el interno programa fue, te diría que fue lo que me... Sí, por tanto de ese bravo, sí. Sí, me terminó sacando un poco también las ganas. Sí, me limó. Ahora, Ale, yo te preguntaba por el tema de los medios y de los periodistas y de algunos periodistas. Vos sabés que se pasaron cuatro años muchos de los que tienen mucha llegada, Casomajul, Feinman, bueno, los que sabemos. La Nata, por ejemplo, no le vimos hacer un informe a Jorge La Nata en contra o mostrando los chanchujos de Macri, por ejemplo. Tema Correo, tema Molinos Eólicos, no se lo vio a La Nata hacer ningún informe. Sin embargo, durante estos cuatro años fueron despotricando contra la figura de la hoy vicepresidenta electa Cristina Fernández. ¿Por qué crees que la atacaron sistemáticamente, siendo y sabiendo que el Poder Judicial se estaba encargando de las causas? Ustedes seguían, 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 seguían y no hablaban, por ejemplo, de los Panama Papers. Escándalo en el mundo. Se llevó puesto presidentes y primeros ministros. Acá en la Argentina no pasó absolutamente nada y no hablaron. Casi ni se habló de los Panama Papers, donde estaba Macri y todo el gabinete, con cuentas offshore, en paraísos fiscales. Una locura. ¿Por qué no se habló, como se debe hablar, de que el presidente se quiso autocondonar la deuda del Correo Argentino? ¿Por qué no se habló de que modificó la ley por decreto de blanqueo de capitales para que el hermano pueda blanquear 35 millones de dólares? ¿Por qué no se habló de Laura Alonso, Alejandro? Una vergüenza en la oficina anticorrupción lo que ha hecho Laura Alonso. Por eso hoy está muy complicada judicialmente. ¿Vos por qué querés que los periodistas se dedicaron sistemáticamente a atacar la figura de Cristina y hacer la plancha o blindar, de una manera, para mí, en algunos casos muy perversa y macabra, a Macri? Mirá. Yo quiero saber tu opinión. No, no, está bien, te la voy a dar. Entonces te escucho. Vos tenés una cosa, además, que es, tenés data. Yo te voy a reaccionar bajo presión y los tipos bajo presión se abatatan y vos bajo presión reaccioná más rápido. Mirá, yo creo que en el, en el, lo mismo que viste en esos años, ahora que vos todo esto que dijiste, lo vas a ver al revés ahora, con la mayoría de la prensa o lo vas a ver con parte de la prensa. Y lo voy a criticar, eh. Quiero que lo sepas. Pará, pará, ese, pero pará, pará. Es una constante, te diría, histórica del mundo y los medios. Sí. yo estudié algo, muy poquito pero algo, estudié licenciatura en filosofía y licenciatura en sociología y muchas veces me interesa estudiar los medios la forma de comunicar esto es absolutamente así es una repetición en el mundo ¿Por qué se da? Bueno, porque yo creo no pasa en lugares Argentina tiene un nivel de engrietamiento muy fuerte es muy profunda y no viene de ahora no viene de ahora, viene unitario federal peronista-antiperonista yo creería es una teoría que tengo es que todo eso que vos decís se fecunda en la tremenda grieta en el ser pro o anti no pro por el partido y tal vez eso lleve a mis colegas a muchos colegas no, como no quiero a este pensamiento político no quiero a este proyecto político porque además este proyecto político cuando fue proyecto político yo me sentí no yo, no Alejandro Mandino me sentí perseguido vitupendiado por televisión me escracharon en una plaza me escupía mi imagen no sé, pienso eso es una interpretación absolutamente interpretación yo creo que eso que es psicológico influye también en después cuánto aceleran mis colegas a la hora de informar a la hora de informar o desinformar o desinformar porque no informar es una manera de no informar ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo entonces yo creo que debe ser por ese lado ese para mí hay una para mí va por ese lado definitivamente escuchame yo tengo que grabar a Badí 10 y cuarto tengo que grabar a Badí para esta noche a José la última primero agradecerte por este tiempo te voy a decir una cosa vení todas las veces que quieras no, pero vos sabés que yo aparte de querer charlar con vos la gente quería escucharte no me entendés además vení todas las veces que quieras cuando quieras y hacemos la nota adentro cuando quieras cero no vas a tener nunca problema conmigo no, al contrario en serio te digo nunca vale, la última volviendo al tema este de desinformar o de no informar yo entiendo que hay una grieta y coincido con vos que hay una grieta y que también entiendo que el relato del oficialismo del macrismo la profundizó ayudado por los grandes medios porque si a vos te dicen que si durante 4 años te fue mal y es por culpa de una pesada herencia que dejó el otro gobierno te vas a llenar de odio te puedo decir algo yo tengo una yo estudié ese tema contame y presenté una tesina en historia de pensamiento en la facultad en el Salvador en filosofía te digo donde lo estudié estudié 3 textos la fiesta del monstruo que es el libro de Borges y Sábato que es un libro absolutamente engrietado estudié a Echeverría cuando el matadero de Echeverría cuando viste viene el unitario en el caballo y estudió el Facundo de Sarmiento bellísimo bellísimo pero son textos absolutamente engrietados entonces esos son 3 textos de relato ese un relato del 1800 y pico cuando sale Facundo era un relato o sea nosotros ahora estamos transmitiendo en vivo nos está viendo mucha gente en ese momento alguien leía el Facundo en una estancia o leía el Facundo en una casa en una gran ciudad entonces es la historia nacional hermano lamentablemente y vos me decís ¿qué edad tenés vos? 37 yo tengo 48 11 añitos me llevas dale si soy más grande que vos estás impecable igual vos también pero decime la verdad ¿en qué fucking momento? si vos me decís ahora ¿cuánto? ¿entre 4 años? vamos a suponer ¿quién da el primer paso para que esto se termine? yo creo que lamentablemente no se va a terminar porque ¿vos por qué crees que no se va a terminar la grieta? yo tengo mi opinión no se va a terminar porque no hay flacos como vos y como yo porque vos venís acá a hacerme una nota y me preguntás lo que tenés ganas de preguntarme y no viniste a buscar mi quilombo ni a agredirme nada cero boludo veniste a hacer una nota bien y yo me siento acá con vos y te doy la nota y por ahí pensamos diferente yo creo que sí sí boludo pero necesitamos claro pero vos sabés por qué ¿cuántos tienen ganas de este ejercicio? porque Ezequiel estamos vos y yo acá sentado hablando de esto en vivo a las 10 y 10 de la noche pero esto no se puede hacer más mi viejo dejó de ir a comer a una peña y mi viejo es grande ya está en San Francisco dejó de ir a comer porque mi viejo es peronista es peronista yo vi la nota con Guillermo vi la nota con Guillermo ¿con Moreno? claro un gran amigo Guillermo un gran amigo Guillermo y bueno la noche que yo le hice la entrevista a Moreno la última nota que le hice a Moreno fueron como dos o tres sí pero la última que le hice lo que me putearon boludo lo que me putearon igual Guillermo fue contundente sí, fue picante fue picante es picante es picante se la banca se la banca bueno, escúchame yo te voy a explicar porque Ale y ya cierro con esto yo no me puedo sentar a tomar un café por ejemplo con alguien que apoya el modelo que nos propuso Macri que es un modelo de exclusión que es un modelo que solamente le va a ir bien a unos pocos pícaros como ha pasado como ha pasado la deuda que pidieron del fondo se la fugaron Ale y eso lo sabemos es la peor fuga de capitales que se vio en la historia le quitó derechos a los jubilados a los discapacitados a los docentes al trabajador en general entonces yo no estoy no me puedo sentar con esa gente ¿se entiende? te lo tomo te lo tomo y tal vez por eso es la grieta Ezequiel te lo tomo tal vez dentro de 3, 4 años 5 años cuando esto ya igual no se pueden olvidar este tipo de cosas pero tal vez dentro de 4, 5 años más grande vos con 40 y pico 50 me decís ¿sabés que Ale un 10 y 1 de entrevista? estoy para no para tomar no te vas a tomar un café con Toto Caputo pero por ahí con algún ya sé que no boludo pero por ahí tenés algún flaco con el que hoy no te podés ni comunicar visualmente colega o no colega Macri 4, 5 años pero no te vas a tomar un café ni yo ni nadie ¿dónde va a estar Macri? tal vez no sabemos dónde va a estar en unos años hablemos de nosotros que estamos acá los dos ¿qué les va a pasar con Macri? ¿cómo lo va a juzgar la historia Alejandro? yo creo que la típica Argentina otra cosa que siempre ocurre ahora empiezan todas las causas para la parte del gobierno que se va porque es así se tiene sí, tiene un montón de causas como dijo Cuño Olivarón al otro día hizo un raconto tiene 100 denuncias presentadas pero son como almacigos de posibles causas después esas causas esas denuncias se transforman en 3 o 4 causas que que sí empiezan a tomar importancia en Comodoro Pi ya las dijo en Mariano el otro día vos las repetiste recién parques eólicos correo y bueno no sé qué otra más los Panama Papers pero por el pero pero no la historia lo va a juzgar como alguien que que no tuvo un buen gobierno ese no tuvo un buen gobierno y todo lo que decís si vos dame esto regálame esto y me tengo no este es algo que es este esto me lo regalaron ahora te contaré la historia escúchame vos crees que Mauricio se equivocó o que fue el plan Acano Varecio me dio una respuesta contundente sobre eso sobre la misma pregunta que le hice se equivocó o fue el plan original es muy fácil no bueno pero es que me me pones en una en una yo tuve tuve una gran parte de yo creo que era era la idea hola era la idea pero pensaron que más allá de tener ese plan o esa idea originaria podía que no iba a destruir como destruyó Argentina que eso iba te acuerdas cuando hablaban del famoso derrame que no derramó una no derramó nada bueno pensaron tal vez che mirá si vamos a tener este plan vamos a hacer más guita para menos pero como va a haber más guita para menos esos menos van a producir más y va a derramar para y no no pasó eso la verdad que el país está mal está peor de que cuando lo tomaron y ahora lo único que hay que hacer es poner el lomo laburar para salir adelante y apoyar al que está y la verdad apoyar al que está ¿apoyaste a Alberto y a Cristina en la fórmula del 27 de octubre? dale boludo te voy a hacer un minuto boludo nomarés yo me lo dijo anda a cagar nomarés yo me lo dijo dale gracias 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 hermano gracias y gracias por por dame la chance boludo hay gente que nunca me hubiera visto no pero esto esto repercute gracias gracias a vos gracias muy bien chicos muy bien vení que lo cerramos vení bueno me encantó me encantó vale la verdad me hubiese encantado también vení por ejemplo Luis Majul ¿por qué no quisiste hacer esto Luis? acá en este mismo lugar Feynman Eduardo dos veces estamos en las antípodas con Eduardo con Alejandro seguramente no coincidimos en muchos pensamientos o ideológicamente pero se puede dar esta charla y es maravilloso los Leuco Alfredo el hijo Diego no emitieron sonido queremos preguntar era el eslogan de algunos periodistas mercenarios de la comunicación Alejandro muy gentilmente se sentó y sin titubear contestó las preguntas de este comunicador que a veces se pone picante pero tenemos que yo quiero preguntar la tuvo María Eugenia Alejandro y ahí lo pudiste escuchar las respuestas gracias a Alejandro Fantino gracias a Radio La Red que siempre nos tratan muy bien cuando llegamos aquí a la puerta ahí nos invitaron a pasar pero claro como nosotros somos nacionales y populares dependemos del 4G a todos los que estuvieron ahí ¿cuántos Javi? 1.100 más de 3.100 personas Javier Villalba el camarógrafo oficial de quien quiero oír que oiga muchísimas gracias por venirte de Berazategui hasta ahora para hacer esta linda entrevista con Alejandro Fantino el conductor de animales sueltos que parece que se siente un poco incómodo por la vorágine de la política no es fácil hacer periodismo político y también Alejandro tuvo la mala suerte en signos de pregunta de encontrarse con Daniel Santoro en su misma mesa que está procesado por el D'Alessio Gay del caso de espionaje a todos los que estuvieron ahí muchísimas pero muchísimas gracias mirá mi remera lo dice todo Fernández Fernández el equipo de quien quiero oír que oiga de comunicación popular está feliz porque volvimos volvimos como les digo siempre apaguen la caja boba si no comés mierda y encendenos a nosotros los medios alternativos de comunicación popular ¿dónde nos vamos a reencontrar? así es en el lugar de lucha chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.